Hola Munis, ¿cómo están el día de hoy? Mi voz está como que medio... Porque creo que me estoy enfermando, pero estamos bien ¿Cómo están chicos? Siempre les estoy tratando de enseñar diferentes restaurantes Ahora, esta vez encontré un lugar que es como... Bueno, la verdad aún no he ido Vamos a ir hoy ahorita con mi amiga Pero me han dicho que parece México O sea, parece México que los dueños han ido a México Han hecho su investigación para que su restaurante se vea mucho como México Y creo que quisieron hacer como otro restaurante tipo de las calles Como un puestito de tacos Pero lo encontré en Instagram Así que hoy vamos a ir Hoy vamos a ir a probar los tacos, ver qué hay allá Vámonos Chicos, ahorita estoy en esta zona de Corea que se llama Hebangchon Que está por Itaon Hace mucho ruido, estamos en medio de la calle En Hebangchon con mi amiga Mi Hola Es mi amiga con la que crecí en México Y aquí es el restaurante Se llama Taco Stand Taco Stand Vamos a ver Es de tacos, tequila, cerveza, tenemos carnitas, maciza, chorizo Ah, qué rico Vamos a probar Carnitas, maciza, chorizo, buche Suadero, barbacoa Hola, ¿cómo te voy a probar? Hola Hola Salas Chorizo, 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 barbacoa chorizo, mango, 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 mango Que lo que te voy a probar Significa 66 Gracias Noté que había muchas decoraciones de Lucha Libre. Ah, sí. ¿Por qué? Lucha Libre. Bienvenidos a México. ¿Qué es esto? La decoración. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Tienen todo esto de Lucha Libre, no sé qué es, pero parece que son fans de Lucha Libre. Hace mucho ruido, así que no sé cuánto lo escuchen, pero como que es una fusión de comida coreana y mexicana, porque tienen también Sundae, que es una comida coreana. Pero la vibra es muy... Siento que sí trataron mucho de hacerlo como muy mexico. Este es mango. ¿Sabes qué es? No. Mango con... A ver, lo vamos a probar. Salud. Es como un smoothie de mango. Creo que esto es chamoy, pero no se parece como... Chamoy. Strawberry. No, no es chamoy, ¿verdad? No, pero yo pensé que tenía alcohol. No siento el alcohol. Compramos un show. Hay que probar el mezcal aquí. No, pensamos que era chamoy lo rojo, pero no creo que es. La verdad no sé, pero está rico. O sea, es como un smoothie de mango. Ya trajeron el mezcal. Oh, Dios mío, espera. Yo pensé que ibas a traer solo uno para cada persona. Mezcal y tequila. Mezcal y tequila. Mezcal. 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 Son las 2 de la tarde. No, después de esto tengo que ir a hacer cold air. Ah, el tequila está horrible. Hay que meter el tequila del mango. No sé qué tipo de tequila le meten, pero... Se ve peligroso. Se ve peligroso esto. No sabe a nada. Peligroso. Como que le ponen música rockera, gringa. Unas salcitas aquí. Chipotle, obviamente. Es como muy gringo el chipotle. Esa verde. De México. A los coreanos les encanta esta cosa. Tenemos maciza, chorizo y este... ¡Ay, este se ve riquísimo! Mira lo que es. A ver, tenemos un poquito. Miren, dicen que esto es el queso del choriqueso. Esto es el queso. Chorizo. No, choriqueso. Pero con el queso. La salsa como que no está... Y como el queso está muy duro... No me gusta mucho. No soy fan de este. Quise poder comparar y ver otro lugar similar, que creo que va a ser similar, a este restaurante que se llama Tacostal, que ahorita fuimos. Se llama Taco Booth. Están viendo un poquito de lo mismo. O sea, creo que hay muchos restaurantes ahora que están sacando la calle, como fui en el otro video. Taco Stand, Taco Booth. Como que están haciendo más puestos de tacos. Una taquería en México, como en las calles. Voy a ir con mi hermana y con un amigo. No creo que saldrán mucho en el video. Solo los voy a llevar para poder tomar algo rico con ellos. Chicos, estamos yendo finalmente al restaurante. Pero nos vamos en coche porque este lugar está en una zona, en un área que se llama Apujang Rodeo. ¿Y cómo explicarían esta zona? Es como tipo polanco en la Ciudad de México. Es como una zonita de fresitas. Gente rica aquí en Corea, diríamos. Pero también hay muchísimos restaurantes, súper, súper ricos allá. Hay muchos bares, muy padres. Y mucho shopping. Chicos, ya llegamos a esta zona de Apujang Rodeo. Mi hermana y otro amigo. Ya lo conocen. Gaby, mi amigo argentino. Solo di hola, tu voz. Hola. Ya llegamos a Taco Booth. Hay muchas personas esperando, así que... Este restaurante es famoso por birria. Dice, no sé por qué, no sé desde cuándo aquí en Corea se volvió súper popular birria. ¿Ustedes saben? Pero he visto muchos restaurantes en donde ya están vendiendo comida. O sea, birria en cualquier cosa. Creo que este es uno de esos lugares. Pero vamos a probarlo. Taco. Booth. Dice Mexican, Taco Street, taquería. Amo que dice comida de calle mexicana, ramen. Ya es nuestro turno. Vamos a entrar. ¡Qué rico! A ver, este es el menú. Tenemos birria, carne asada, chorizo. Ah, tienen de todo tipo. Picadillo taco rice. Este famoso birria ramen. Yo quiero esto. Vamos a ser feliz, feliz. Chorizo. Birria, taco hana. Carne asada, two pieces. Todo, two pieces. Chorizo, two pieces. No, no. Picadillo quesadilla. Corona. Corona, ¿qué haría? No, no, no. Se dan Tabasco aquí en Corea. Tenemos chorizo y carne asada. Les pedí mucho cilantro y este limón muy chiquito, muy triste. Mi corona. Lo más chistoso es que en Corea te dan testos para comer tus tacos, porque es para que no te ensucien. Picadillo quesadilla. Sabes que estás en Corea cuando te dan esta crema. Provecho, ya pruébenlo. Birria. Se ve potente este. Potente. Chorizo. La diferencia muy grande de este restaurante con otros es que aquí están usando tortillas de harina. Ay, este pica mucho. Oh. Yo personalmente a mí no me gustan tacos con tortilla de harina. Salza está rica, nada más que pica. Prueben esto. Prueben esto. No me lo puedo caber. Lo que me gusta es que le pusieron mucha carne. Normalmente no le ponen tanta carne aquí. Entendí por qué los coreanos les encanta este lugar. Es la salsa. Como que es una fusión muy cañona. Pero me gusta que le pusieron mucha carne. Yo diría que me gusta mejor este lugar que el otro, el taco stand. Lo único que no me gusta es la tortilla de harina. A Gabi sí le gustó bastante. Pesadilla. Pesadillo. Aquí en Corea las quesadillas son gigantescos. La quesadilla muy coreana. Pero algo de esto. Está más dulce la salsa, ¿verdad? Salimos del restaurante. Yo había querido venir aquí desde antes con David y nunca podíamos porque siempre hay fila. A Gabi le gustó mucho. ¿Cuánto le darías a Gabi? De 10. De 10, 8.5. 8.5. Wow. ¿Y tú a mí? 7. 7 de 10. Creo que es un restaurante que muchos, muchos coreanos les gustan porque les gusta esa salsa. Tal vez vamos a ir a probar otro lugar de tacos, como un puesto de tacos. Pero dicen que es tan popular ahí, tan famoso, que a veces si vas luego en la tarde puede que no haya más ingredientes, puede que cierren temprano. Así que vamos a ver si podemos y si no, pues bye. Llegamos a una zona que se llama Ulchiru, que es como una zona más viejita. Hay un puesto de tacos muy, muy famoso. O sea, ahorita van a ver la filota que hay. Que se llama Odis Tacos. Toda esta fila. ¿Queremos o no? ¿Sí o no? Ay, no. Está más larga la fila de lo que pensé. Bueno chicos, estamos viendo. Hay como 20 equipos enfrente de nosotros. Como vieron, hay una fila enorme. No puede grabarles todo porque es una calle muy chiquita con miles de personas. No quisimos esperar a comer. Pero no sé qué tal, porque son tan famosos esos. Voy a acabar el video aquí. Gracias por ver este video. Los quiero mucho. Nos vemos pronto en el siguiente. Adiós. Adiós.